Hola amigos Hola amigos y amigas del canal, gracias por estar ahí, en este video te traigo estas excelentes escuadras magnéticas esquineras de la gente de Crossmaster y recalco y remarco esquineras. Te voy a dejar por acá varios modelos que tiene la gente de Crossmaster, estas son las más potentes, las tanquetas como le digo yo de 34 kilos también te proporcionan 5 ángulos, pero cuando vos necesitas trabajar en detalle, con piezas pequeñas, con chapas, tenés estas esquineras, este surco que tenés acá te permite hacer un trabajo o un punteo en una pieza pequeña, ya sea por el lado interno o por el lado externo, podés atacar por los dos lados y llegar de una manera muy fácil y muy cómoda, pero además te da como estas 5 ángulos distintos para trabajar y te da esta particularidad, esta pequeña muesca que vos podés trabajar a 90 grados dejando una saliente para hacer el cordón. Ahora te voy a mostrar en un primer plano los ángulos y lo que podés hacer con esta pequeña muesca que tenemos acá. Vamos y seguimos después. Bueno, acá te muestro las excelentes escuadras magnéticas esquineras de Crossmaster, estas son de las más pequeñitas, te voy a dejar acá los modelos que podés encontrar de la línea, estas son las tanquetas que te proporcionan 5 grados para puntear y soldar, 90 grados, 75 grados, 60 grados, 45 y 30 grados. Muy buena para materiales y piezas más pesados, muy buena para materiales y piezas más pesadas, para trabajos chicos, para chapa, estas esquineras son perfectas. Acá vamos a poder ver, podés lograr una soldadura a 15 grados, 45 grados, 60 grados, Apertura de 240 grados y en el caso de 90 grados, La esquinera lo que te da es esto, esta posibilidad de que cuando estás haciendo un punteo puedas llegar bien adentro del material a puntear, Si es muy pequeña la pieza, o también podés darle este uso si necesitas hacer un cordón con esta saliente entre las dos piezas. Bueno, ya te mostré los ángulos que te dan estas esquineras, estas son las de 11 kilos. Lo que tenés que tener en cuenta cuando trabajas con cualquiera de estos ayudantes magnéticos en el taller. Es muy importante que lo tengas en cuenta, lo mejor es utilizar estos ayudantes como yo te digo para hacer un primer punteo, para que después la pieza una vez que ya está presentada y punteada puedas rectificar los ángulos como están, si están como vos querés, si necesitas moverlo un poquito vas a poder. Pero no te tires a hacer cordones, cordones de una, ponerte a soldar con las escuadras magnéticas. ¿Por qué? Porque se genera lo que se llama soplo magnético. Cuando estás soldando con un electrodo revestido y más se da sobre todo en equipos de corriente continua, podés llegar a tener estos soplos magnéticos. Lo que vas a hacer es que ese cordón que vos estás intentando hacer tenga una proyección o se pueda correr para alguno de los lados o para adelante o para atrás. Entonces ya estás modificando lo que vos estás queriendo lograr en esa pieza. Ese cordón, esa penetración que vos querés conseguir, no lo vas a estar consiguiendo. Tal vez hasta ni siquiera lo veas a través de la máscara. Vas a dar vuelta la pieza y vas a ver en ese botón de salida que no está como vos querías y vas a tener partes que no van a estar bien amalgamadas, bien unidas. Lo que necesitas hacer es siempre un primer punteo, sacar lo que es la prensa magnética, rectificar si hace falta y después soldar. Generalmente este soplo magnético serán piezas ferrosas muy, muy grandes. Cuando tenés un equipo que pueda ser de corriente alterna, se puede modificar, bajás la intensidad, la corriente, el amperaje y podés soslayar este problema. Si no, en piezas grandes también lo que algunas personas de oficio te dicen es que podés agarrar la pinza portamasa, enrollarla en la pieza a trabajar y eso te va a generar un arco magnético que contrarreste a eso que te está generando el soplo magnético que tenés en la pieza. O sea que si no te queda otra que soldar con la escuadra magnética podés hacerlo, pero tenés que tener en cuenta esto. Si no, punteá, sacá y seguí trabajando que va a ser lo mejor. Bueno, espero que estas pequeñitas que parecen armas ninjas, surikens, te hayan gustado. A mí la verdad que me gustan mucho, me apasiona todas las herramientas que son grandes ayudantes en el taller, más cuando alguno está trabajando solo, es lo mejor que podés tener. Y es una gran opción que nos da la gente de Crossmaster, así que no te pierdas estas esquineras. Creo que ya te lo dije, por ahí te dejo todos los modelos que tiene la gente de Crossmaster. Y cualquier cosa, te dejo abajo en los comentarios uno de los links para que vayas a su página y veas todo lo que tienen, no solo en ayudantes, sino en herramientas manuales y todo tipo de accesorios. Muchas gracias amigos y amigas del canal por estar ahí. Nos vemos en próximas subidas del canal. Gracias. ¡Gracias!